Juez dictó sentencia tras la guerra legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa. ¿Qué tal amables seguidores de Teleparándula? Bienvenidos nuevamente. Si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Julián Gil ha obtenido una victoria sobre Marjorie de Sousa y el caso de convivencia con su hijo. Datos oficiales confirman que el actor podrá ver a su hijo Matías fuera del centro de convivencia en que estaba sujetado a hacer las visitas. También tiene derecho a una videollamada con el niño. Además las visitas de cada sábado se reanudan bajo la supervisión de la enfermera del pequeño. La custodia completa del pequeño Matías fue entregada a Marjorie de Sousa y Julián Gil sólo podrá ver al menos dos horas una vez al mes cuando esté fuera del país y dos horas dos veces al mes cuando se encuentren dentro del país. Asimismo como Matías no ha visto a su padre en dos años el contacto comenzaría por videollamadas de una hora diarias a la hora que la madre lo solicite. Posteriormente Julián Gil podrá ver físicamente a su hijo pero siempre con el acompañamiento de la enfermera que cuida a Matías. Sin embargo el argentino también tendrá que contratar a una enfermera para que conozca las necesidades del niño y eventualmente esté con él. Entre otros términos el actor continuará dando el 20% de sus honorarios a la manutención del hijo que tuvo con la venezolana y tiene que contratar todos sus ingresos. Una segunda sala confirma la emisión del pasaporte de Matías, razón por la que el niño no podía viajar al extranjero cuando su madre tenía proyectos fuera de México. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la sentencia que dictó el juez de que Julián Gil sólo puede ahorrar su hijo dos veces al mes? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.